Con la gran cantidad de marcas mundiales importantes superadas a fines de 2021, me propuse hacer un video analizando quiénes son realmente los 10 máximos goleadores de toda la historia del fútbol. Sin más preámbulos, allá vamos. Como mención especial, muy cerca del top 10, con 572 goles, se encuentran nada menos que Zlatan Ibrahimovic. El sueco, al estar todavía en actividad, tiene todavía chances teóricas de ingresar en el top 10. Pero a sus 40 años y ya cerca del retiro, esto se hace realmente difícil. Sobre todo porque el jugador que ocupa el puesto número 10 en este ranking también sigue activo y es incluso uno de los mayores goleadores de la actualidad. Me refiero a Robert Lewandowski, uno de los máximos artilleros de la actual temporada. Sus 38 goles en el Znitz Pruskov y 41 en el Lech Poznań, ambos de su Polonia natal, se suman a los 103 que se convirtió en el Borussia Dortmund, los 337 que lleva actualmente en el Bayern Múnich y los 74 que suma hasta el momento en la selección polaca, para darle un total de 593 goles. Con 33 años y un presente más que exitoso, tiene todas las condiciones para escalar varias posiciones más en este ranking, antes de terminar su carrera. Eusebio, la Pantera Negra, fue el máximo goleador y jugador más notable de Portugal, al menos hasta la aparición de otro gran jugador que mencionaré más adelante. Nacido en Mozambique, en aquel momento colonia portuguesa, ya comenzó a brillar en el Maxacene local, donde convirtió 77 goles. Pero su etapa gloriosa la realizó en el Benfica, club en el que sigue siendo máximo goleador, con 473 tantos. Ya en el ocaso de su carrera, tuvo una recorrida por Norteamérica, en la que anotó 24 tantos entre varios clubes de EEUU y Canadá, como se ve en el gráfico. Sus últimos años lo vieron volver a Portugal, donde convirtió 6 goles a su paso por dos clubes menores de la liga portuguesa, el Beira Mar y Uniao de Tomar. Todo esto sumado a sus 41 goles con la selección de Portugal, le da un total de 621 en toda su carrera. Jimmy Jones fue un jugador mayormente desconocido, debido a haber jugado la totalidad de su carrera en una liga de escasa relevancia, la de Irlanda del Norte. Sin embargo, sus números no dejan de ser impresionantes. Sus 517 goles en el Glenavon lo convierten en uno de los máximos anotadores para un mismo club. En conjunto con sus 106 goles en el Belfast Celtic, 9 en el Porta Down, 14 en el Bangor y un único tanto en la selección de Irlanda del Norte, suma 647 goles. Ferenc Puskas, considerado uno de los mejores jugadores de la historia. Tuvo una larga carrera, pero repartida solamente entre dos clubes, el Budapest Honved, de su Hungría natal, en el que convirtió 383 goles, y el Real Madrid, donde anotó 242 y saltó al Estrellato integrando uno de los mejores equipos de la historia, junto a grandes figuras como Alfredo Di Stefano y Paco Gento. Si añadimos la impresionante suma de 84 goles que metió con la selección húngara, Puskas alcanza la cifra de 709 goles. El recientemente fallecido Gerd Müller fue la máxima figura mundial, junto a Johan Cruyff en la época en que Pelé se estaba retirando y Maradona recién daba sus primeros pasos. Famoso por su potencia y capacidad goleadora, el torpedo alemán comenzó en el TSB Nördlingen de su ciudad natal, en el que convirtió 51 goles. Pero el Zenit de su carrera lo vivió en el Bayern Múnich, en el que con 570 goles es aún el máximo goleador. En sus últimos años tuvo un paso por Estados Unidos, anotando 40 goles en el Fort Lauderdale Strikers. Sumando sus 68 goles en la selección alemana, alcanza los 729 goles en su cuenta personal. Romario, o como se lo apodó en su Brasil natal, o Baixinho, tuvo una muy larga y prolífica carrera, al punto de que varias estadísticas le atribuyen cifras goleadoras astronómicas, incluso por encima de los 1.000 goles. Pero siendo rigurosos, los datos comprobables ofrecen una cuenta más realista, si bien sorprendente de todos modos, compuesta de la siguiente manera. En Vasco da Gama anotó 266 goles. En el PSB Eindhoven de los Países Bajos anotó 128. 39 en Barcelona, 184 en Flamengo, 6 en el Valencia, 47 en Fluminense, 19 en el Miami FC de Estados Unidos y un único gol en el Adelaide United en su paso por Australia. Sus 55 goles en la selección de Brasil se suman para otorgarle un total de 745 goles. Edson Arantes Donacimento, más conocido como Pelé, no necesita introducciones. El único futbolista en ganar tres veces la Copa del Mundo y por muchos considerado el mejor de la historia, cosechó un total de 757 goles en su carrera, convirtiendo 77 con la selección brasileña, 37 en el New York Cosmos, club estadounidense en el que pasó sus últimos años como futbolista, y por supuesto, sus 643 goles con el Santos, que lo convirtieron durante mucho tiempo en el máximo goleador con un mismo club, siendo recientemente superado por el siguiente jugador en la lista. Por supuesto, Lionel Messi. De este increíble jugador, poco queda para decir que no sea ampliamente conocido. Sus 672 goles con el Barcelona lo colocan como el máximo artillero para un mismo club. Y sumando sus 80 goles con la selección argentina y los 7 que tiene hasta la fecha con el PSG, alcanza los 759 goles en su carrera hasta el día de publicación de este video. Suficiente para entrar en el podio de los máximos goleadores de toda la historia del fútbol. Josef Bitson. Este talentoso delantero que fue el máximo goleador europeo en los años 30 y 40, tuvo la pésima suerte de que en su momento de esplendor no se pudieran celebrar los mundiales del 42 y 46, debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto, sumado a que pasaron muchas décadas desde su retiro, lo hizo caer en un olvido inmerecido. Afortunadamente, en este último tiempo su nombre está volviendo a salir a la luz, aunque se deba a que sus récords están siendo rotos. No obstante, conserva el mérito de haber ostentado el título de máximo goleador de todos los tiempos por más de 70 años, además de seguir siendo el máximo anotador en ligas de primera división, con 50 años. Bitson anotó 15 goles para la selección de Checoslovaquia y 14 para la de Austria, ya que en aquel momento se podía cambiar de seleccionado. Es el máximo goleador del Slavia Praga, que durante un tiempo llevó el nombre Dinamo Praga, con 552 goles. Y además marcó 74 en el Witkowice y 60 en el Kradetskralove, todos estos clubes en la liga checoslovaca. Sumado a sus goles en la liga de Austria, 68 en el Rapid Viena y 22 en el Admira Viena, alcanza un total de 805 goles en toda su carrera. Quien finalmente pudo superar a Bitson, no es otro sino Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la UEFA Champions League. Y gracias a sus 3 goles contra el Tottenham el día de hoy, 12 de marzo de 2022, también máximo goleador de toda la historia del fútbol. El portugués, que supo superar a Eusebio como mejor futbolista de su nación, también es el máximo anotador de la historia en selecciones nacionales, con 115 hasta el día de la fecha. Sus 450 goles en el Real Madrid lo convierten en el máximo artillero de ese club. Y sumados a los 5 que convirtió en el Sporting de Portugal, 101 en Juventus y los 136 que lleva hasta el día de hoy en Manchester United, terminan por redondear la cifra de 807 goles. La mayor convertida hasta el día de hoy por un solo jugador. Pero Cristiano ya se encuentra en el tramo final de su carrera. Y como vimos antes, hay otros 3 jugadores activos en esta lista. De los cuales, el que más chances tiene de alcanzarlo es sin duda Lionel Messi, 2 años y medio menor que él. Vos que pensás, al final de sus carreras, quién se quedará con el título de máximo goleador de la historia? Dejamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido no dudes en dejar like y suscribirte. Y más videos como estos vendrán en el futuro. Nos vemos la próxima.